Estrellitas Estrellitas en tu cara me devuelven la mañana y me voy a jugar en la arena Estrellitas en tus manos, lunas de papel de diario y las sábanas en la nariz Cuna de miel y te abrigo Me retiro a mi espacio primero Sé que tal vez me entristezca Pero en sueños me siento mejor Ooooooooh Uuuuh 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 Quiero ser un actor, tener un programa de televisión y las luces en la piel Ser la tapa de alguna revista de papel y andar, solo andar Las señoras hablarán de mí en el almacén Quiero ser un actor, ser la cara de una marca de jabón y conocer Nueva York Mis amigos serán tan famosos como yo y me iré, todo el tiempo me iré No nací para no despegar Cuando me alejé de todo lo que me hace mal y no me deja nada Me podré entregar al vacío espiritual que me protege de lo que es real Cuando me alejé de todo lo que pude ver a través de tus ojos quizás no sea yo Quiero ser un actor, que las chicas se desvivan por mi amor y me saluden desde el colectivo Junto a sus maridos que también me aman porque soy normal, muy normal Tan buen mozo, correcto y cordial Quiero ser un actor, tener mil doscientos fotologs que solo hablen de mí Y de mí mi burbuja será tan inmensa que podré inventar una flor para ti No nací para no despegar Cuando me alejé de todo lo que me hace mal y no me deja nada Me podré entregar al vacío espiritual que me protege de lo que es real Cuando me alejé de todo lo que pude ver a través de tus ojos quizás no sea yo Cuando me alejé de todo lo que me hace mal y no me deja nada Me podré entregar al vacío espiritual que me protege de lo que es real Cuando me alejé de todo lo que pude ver a través de tus ojos quizás no sea yo Cuando me alejé de todo lo que me hace mal y no me deja nada Gracias.